El equipo que viene con ese planteamiento, lógicamente siempre cuesta, pero a nosotros todavía más. Un poco con lo que te comentaba antes. Bueno, un partido difícil que al final conseguir es empatar con opciones hasta el final, porque los tiros que hicimos fueron mucho más que el rival. El rival nos tiró un gol en un sitio de gol en ese gol, el primer gol que nos hace el gol en el equipo. Bueno, yo creo que hay muchas cosas como para valorar positivamente lo que se hizo. Es cierto que todos los tiramos en ese sabor agrílico, en la forma de respetar el público de los niños, que queríamos decir de la victoria y de todos los sectores. Vamos a lavar la vuelta al Tantín de una temporada que se le viene a 10 jornadas no terroríficas por el calendario.